Dato curioso de Free Fire con Johansu El sonido de tus armas es diferente al de los demás Te explico, cuando disparas una bala tu personaje levanta el arma y se escucha el disparo Pero siempre se escucha uno extra, es decir que cada vez que dispares se escucharán dos Si disparas dos se escucharán tres Tú no lo notarás pero los enemigos, tus compañeros o los que se expectean si lo notan Esto sucede con todas las armas excepto francotiradores y armas de mano Por eso es que hay videos que pareciera que tienen balas infinitas O incluso puede que ni se escuchen porque cambias de arma justo antes de que el sonido salga Al parecer es la forma en la que está programada el sonido Hago este video porque recientemente en el torneo de Celica acusaron a un participante de estar pisando el arma Tienes que tener cuidado porque se te van algunos tiros y van La razón es que él se trababa y tardaba en cambiar el arma La bala extra siempre se escuchaba, pero él solo hacía un disparo Se me hace raro que pocos sepan esto, incluso curioso Por eso lo metí aquí en...